como todos los días hacemos contacto con Jorge Baruch Díaz, él es vocero de la UNAM para el COVID diecinueve. Jorge, gracias por tomar la llamada como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alex? Buenas tardes, saludos a la auditoria. Buenas tardes. Oye, a ver, de entrada tengo que preguntarte esto porque mucho se habla de domar la pandemia y no sé qué tanta cosa, pero realmente los pronósticos indican que ya vamos de salida del COVID diecinueve. ¿Qué dices? ¿Mito o realidad? Es un mito, por completo y por supuesto que no vamos de salida. Estamos alcanzando el clímax de la epidemia a lo largo y ancho de nuestro país. Algunos de los estados de la república, sobre todo algunas regiones turísticas, están comenzando a descender la cantidad de casos, pero la mayor parte de casos que se concentran en las zonas metropolitanas, en específico en el Valle de México, todavía se encuentra en ascenso y esperemos que en este par de semanas que vienen, podamos comenzar a ver alguna meseta y después un descenso para finales o mediados de junio. Todavía nos falta, nos falta bastantes días, así que lo mejor es mantener la sana distancia, quedarse en casa el mayor tiempo posible y evitar contagiarse y contagiar a más personas, a los seres queridos sobre todo. Vámonos con la dos. Las personas con venas delgadas, Jorge, recuperadas de COVID-19, ¿no pueden donar plaquetas? ¿Qué dices, mito o realidad? Bueno, las personas pueden donar plaquetas, pero no las de COVID-19. Las personas que vayan a donar sangre y tengan antecedentes de COVID-19 lo pueden hacer para poder recuperar el plasma. Esto quiere decir, ocurre una separación, un proceso de separación de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y los anticuerpos para poderlos usar, estos anticuerpos, filtrarlos y poder usarlos para personas que están en estado grave y que requieren de apoyo a su sistema inmune para hacer frente a COVID-19. Pero fuera de ahí, no, no se puede, no se puede usar la sangre de alguien con COVID todavía para transfusiones sangriñas en personas graves. Te lo preguntábamos porque este tratamiento sabemos que ya está siendo usado en nuestro país por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué tanta efectividad tiene hasta este momento este tipo de tratamiento? En estos momentos está en una fase de investigación este tratamiento, entonces todavía nos hacen falta muchos estudios y una revisión sistemática de todos ellos, todavía no han terminado, ninguno de ellos todavía están en curso, por lo tanto todavía necesitamos recabar esta evidencia científica que podamos usar para decirles si sí sirve y si no sirve y en qué momentos, en qué momentos de la enfermedad puede servir y cuándo ya sucedió ese umbral en el cual ya no podemos hacer nada por un paciente sumamente grave. Perfecto, vámonos con el tercero. ¿Es posible una doble infección de virus de gripe y COVID-19? ¿Qué dices, mitorealidad? Es posible, es una realidad. La gripe comúnmente denominada así, pero científicamente conocida como el virus de la influenza AH1N1 o AH3N2 o de tipo B, pueden convivir y coexistir con el SARS-CoV-2, el virus que provoca COVID-19 y estaremos viendo en este sentido rebrotes en el mes de octubre que seguramente se acompañarán con los virus de la influenza y que seguramente podrán saturar algunos de los sistemas de salud en el mundo, cosa que nos va a hacer tomar algunas medidas de restricción de la movilidad y regresar a fases dos o incluso fase tres en algunos de los países a nivel mundial para finales de octubre e inicios de noviembre. Te preguntaría un poco respecto a la primera pregunta que te hice, ¿ves entonces en un futuro con los pronósticos que tenemos que pudiera ser el caso de México? Así es, incluso en el caso de México todavía no está descartado que el brote tenga un repunte, incluso el brote actual puede llegar a tener repunte si no guardamos la sana distancia en estas semanas últimas, tres semanas, sobre todo en el Valle de México, en donde se ha anunciado que la fase tres se prolongaría hasta mediados de junio. Si nosotros no guardamos la disciplina en estas últimas semanas de la fase tres, lo que vamos a hacer es no vamos a descender y vamos a tener un repunte, repunte de este brote, consiguiendo así más casos graves y más muertes, mucho más de las que se han venido reportando en los últimos días. Como sabe, aquí en Meganoticias TVC tenemos siempre a los expertos, gracias Jorge Baruch Díaz, vocero del programa para el COVID-19 por estos minutos. Muchas gracias a ti, saludos a la Victoria, buen día.